Es por lo que quieres ir a Ciudad de México, me imagino. Sí, sí. Platícame de tu visión para Ciudad de México. Ajá, no sé. O sea, ¿qué te hizo tomar la decisión primero que nada? Primero que nada, Chihuahua. ¿Por? Mira, siento que esta ciudad, Lamo, es muy tranquila, es muy calmada, no hay tráfico, todo es muy lento. Y eso tanto es un beneficio como es un maleficio. Todo lo que he hecho o lo poco que he podido tener así de contacto con alguien más, eres tú y todo Ciudad de México. O sea, es como, hay muy poco donde abarcar en Chihuahua porque siento que es muy pequeño y donde hay muy poca gente y hay muy poca gente haciendo este tipo de cosas. Creo que los que lo hacen, como aquí, es la excepción a la regla. Y allá siento que es al revés, allá siento que todo el mundo está haciendo algo, lo que te provoca tener que trabajarte a fuerzas y además de tener que hacer mejores cosas y te ayuda a convivir con más personas. Además, no quiero que sea un cambio para siempre, Ciudad de México no es como que el lugar donde quiero vivir toda mi vida me gusta, es un lugar chido, es un lugar que me gusta para trabajar. Pero siento que para vivir no tengo ese estilo de vida, no tengo un estilo de vida tan rápido, tan movido. Pero sí, quiero como que crecer un poco, al menos seis meses, un año, lo que, lo que se pueda. Sin embargo, puede que no, puede que no pase. O sea, también así. O sea, que te regreses antes. Sí, depende de cómo vayan las cosas, puede que nada funcione, puede que mis expectativas estén acá y se vayan para acá. O que sea al revés y me encante y me quedará. O sea, vas con nada planeado. Nada, nada. Así hago todo. Realmente no planeo mucho. Ok. No, de hecho, mi vida no planeo absolutamente nada. Ni siquiera escribes tus TikToks. Ajá, desde que me salí de la uni tampoco era como que ok, me salí, ¿qué voy a hacer ahora? No, no, no he planeado nada. No estoy orgulloso de eso. No sigan esos pasos. No es el magic. No es el magic. Pero me llama la atención que suena como si estuvieras a punto de hacer un gran sacrificio personal para impulsar tu carrera como artista. Realmente me estoy saliendo de mi zona de confort totalmente porque, pues aquí tengo comida, tengo casita. Tienes amistades. Tengo mis amistades, he vivido toda mi vida aquí, aquí está toda mi familia. El hecho de que hagas TikToks no te impide, o sea, no es un impedimento el cambio de lugar para que hagas TikToks. Exacto. Entonces, sí, sí es, sí es bastante fuerte, es un cambio muy abrupto. Sin embargo, creo que es necesario. Y es de los pocos retos que me he puesto en mi vida. Mi vida es muy aburrida fuera de todo, fuera de todo. Entonces, siento que necesita ese tipo de acción. ¿Cómo es un día a día tuyo, por ejemplo? Mira, un día a día mío es despertarme, agarrar el celular. ¿A qué hora? Me despierto como a las 11, a las 11 de la mañana. Me quedo acostado como a otra hora, viendo TikToks, viendo Facebook, viendo el celular en sí. Después me levanto, puede que vaya y haga algo para desayunar. Me vuelvo para... Puede. Puede, puede, o puede que no, o no, o nadota. O me vuelvo a la casa y, digo, me vuelvo a la sala a ver videos. Si se me ocurre algo para grabar, agarro el celular, voy. Unos 40, 50 minutos, grabo un TikTok para subirlo y editado y así. Y repetir. Y así. Y así todos mis días. Mis fuera de lo común es cuando salgo con mi novia. Pero fuera de eso es... O sea, el evento, como dijiste ahorita, que de donde coincidiste con Darío, alias Pansón Tuvo, que pueden ver ese episodio aquí, fue un... Fue una excepción. Sí. ¿Qué fue ese evento? Fue... Nomás fueron a comer. O sea, fue como que vamos a comer. Sí, como se movió todo acá, como si fuera un evento de publicidad y así. No, no. Bueno, a lo mejor Adriana también es muy buena vendiendo eso. Ah, buenísima, buenísima. Un saludo para la Adriana también. Sí, te lo vende como el mejor evento del mundo. Sí. Y lo es, pero... Pero así es, o sea, fue una comida. Sí, fue una comida, fue a comer. Entonces, se sintió diferente. Y sí, entonces, mis días, realmente, este es mi fuera de serie también. De aquí salí a hacer otra cosa. Pero fuera de eso, estoy haciendo nada. Y tu idea, entonces, de ir a México es... Sufrir. Cambiarlo completamente. Sí, sufrir un poquito. Tener un poco más movimiento. Hacer más amistades. Grabar más videos. También tener un formato nuevo, diferente. A mí siempre me han gustado los vlogs. Entonces, tengo muchas ganas de bloguear y así. Y además de que me voy con un productor de aquí de Chihuahua de música. Ah, no te vas solo. Ajá. Vamos como roomies y además vamos a grabar música. Vamos a intentar abrir un estudio. Vamos a intentar sacar un disco. Entonces, hay muchas expectativas. Solo esperemos que funcione. Ok, si te puedo ayudar en algo. Pues, una de las personas que me ayudó con RDGO a contactar que se lo usa el Snook. Él es parte de Impacto Urbano, que es una disquera que hace rap, básicamente. Realmente, entonces, si te sirve de algo, te puedo contactar con ellos. Chance hay una colaboración interesante que puedan hacer por ahí. Sí, sí, sí. Todo, todo. Realmente, voy con la mente totalmente abierta, con una hoja en blanco para que se vaya llenando como puedas. Si son garabatos, si es caligrafía súper hermosa, si son tatuajes, lo que sea. Esperemos llenar esa hoja en blanco. Y si tenemos que volver, que al menos no vuelva vacía. Yo creí que tenías como un plan. No. O sea, plan en el sentido de que ya tenías apalabradas ciertas colaboraciones con gente para videos o para canciones o para algo. Y ellos te iban, bueno, no te iban, sino que la intención era llegar con ellos y tener como algo que hacer en lo que estabas estableciéndote allá. Y empezar a generar tu propia, este, pues un sentido de pertenencia con la gente, cosas así. No, no tienes absolutamente nada. Nada, nada. O sea, cuando has ido a Ciudad de México, ¿cómo? Siempre que voy a Ciudad de México, tengo la fortuna de que siempre sale algo. Es de que llego, mando mensajes a todos mis conocidos de allá y, ah, hay un evento en tal lugar, fuga, ah, y tal cosa acá, ah, fuga, ay. Digo, ya siempre hay algo, ¿no? Siempre. Entonces, también es parte de que aquí procrastino todos los días porque no hay mucho que hacer y allá siempre hay algo que hacer y no me da chance de procrastinar. También necesito ese cambio porque la procrastinación me está consumiendo muy gancho. Sí, me comentabas ahorita que te la pasas la mayor parte del tiempo en el celular y aún así se te complica contestar. Soy adicto y responsable. Sí, sí soy ese. O sea, pero siempre ha sido así cuando has ido a México. Nunca he vivido una excepción. No, nunca me he quedado sin nada que hacer. Nunca he sido como que ahora me voy a quedar acostado todo el día. Nunca has salido por tu cuenta. Sí, sí. De hecho, siempre que llego, todo lo que hago, a veces que no hable con nadie o que hay muy poco tiempo porque las distancias no te permiten siempre hacer algo. Es de que, ah, voy a conocer tal lugar, me aprendo a mover en el metro, voy a visitar tal edificio, voy a conocer la historia de este otro lugar. Entonces, sí, sí soy muy como que aventurero allá, lo que no soy aquí. Por lo mismo, porque no suceden muchas cosas o porque no te enteras a lo mejor. Pues porque tal vez ya llevo toda mi vida aquí, entonces como que ya... ¿No te parece atractivo? Ajá, ya como que todo me parece monotonía, aunque esté, no sé, como el encendido del árbol es bonito y chido, voy, pero ya es como... Digo, es un encendido del árbol, no es que venga una obra de teatro, o sea, es diferente. Eso sabes que va a estar todos los años, sin embargo, las cosas no suceden tan así. Sí, la verdad yo sentía eso muy parecido, pero en mi ciudad natal, que yo soy de los Muchisinaloa, por si no saben, gente nueva, que probablemente sí es mucha gente nueva. Este, y los Muchisinaloa tienen una población como de 350 mil habitantes, o sea, no, es como tres cuartos de... No mentira, como un tercio de Chihuahua capital. Entonces para mí sí fue como ese salto, y precisamente aquí también he podido presenciar el salto en cuestión de los invitados, o sea, allá en Muchis yo sentía lo que te pasa a ti, de que sientes que todavía no hay gente que tenga tus objetivos, o que esté creando, o con que puedas colaborar para aquí y suye cosa. Yo sentía que me estaba quedando corto allá, a pesar de que he tenido invitados de gran renombre. Ya te comentaba, lo del Hotel Bárbaro, lo de los Freestylers, ajá, y siento que aquí se ha brindado como un campo más de oportunidades. Yo la verdad no siento, digo, yo trabajo, o sea, yo soy Godín, entonces yo siento que sí tengo como que mi espacio para Godinear y mi espacio para crear, y el fin de semana ya es como donde salgo, donde voy a ver comediantes, que es lo que ha suplantado el Freestyle de los Muchis aquí. La comedia ha sido esa... Y hasta eso es lo que comentas, realmente no hay un lugar en el que no exista talento. Chihuahua, a mí se me hace repleto de talento, así, de excelentes músicos, excelentes Freestylers, excelentes artistas en todo ámbito. Sin embargo, siento que el nivel de oportunidad es un poco más baja la vara, porque es un poco menos competitivo, y tal vez no se siente la necesidad de tener que estar como que mejorando constantemente. No hay como que una vara que alcanzar e intentar superar y mejorar e invitar y así, porque siento que somos más pocos. Entonces, en el ámbito, digamos, del Freestyle, hay 20, hay 30, muy buenos, pero ya, ¿no? O sea, esos 20, 30 son los que se van a ver 10 años, 5 años. Sí, siento que me pasó eso cuando vine aquí, porque la verdad, el nivel en los Muchis es un nivel increíble. Y llegué aquí y siento que está como en un proceso más atrás del que estaba donde yo estaba acostumbrado a ver el nivel de las batallas. Que igual se vale, porque es el proceso que ha llevado el Freestyle ahorita después de la pandemia, no sé, antes. No, y además, son pocos los que salen o tienen el Freestyle como primer lugar, ¿no? Este, que no es malo, ¿no? No están obligados a ser, ah, vas a hacer Freestyle, tienes que ser mejor en el Freestyle. Sí. No, hay muchos que sí salen, que van a competencias, que intentan llegar a nacionales, que buscan puntos de FMS, pero la mayoría no. La mayoría es como que, ah, hay un evento, me voy a preparar chido, voy a entrenar y ese día voy a intentar romperla. Se acaba el evento, ganó, perdió. No sé, pero cool, sí, siguen su vida normal. O sea, no lo ven como competencia. Ajá. Entonces, siento que eso es lo que nos diferencia de muchas ciudades, que todavía nuestro nivel de competitividad es no tan alto. Y los que ya, como que superaron eso, los que sí salen y eso, pues aquí ya no tienen mucho con qué competir o mucho con lo que, este, seguir. Foguearse, ¿no? En ese sentido. Ajá. Y creo que esa es una también de mis razones principales de las que me voy. No en el ámbito del Freestyle, sino también en el de la creación de contenido, en el del rap, en el de la música. Que sí, creo que es parte de todo proceso. Pero cómo lo, o sea, me da mala atención porque pues en el Freestyle lo entiendo porque es una competencia, es uno a uno, hay un formato, hay son torneos, puedes salir, hay como cosas más establecidas en cuestión de la dirección que vas a llevar cuando te metes al Freestyle. Pero en la música me parece más ambiguo el asunto de la competencia, de colaborar, de ese tipo de cosas. Creo que una de las razones es, por ejemplo, una forma de hacer colaboraciones como esta que estamos haciendo es tener la oportunidad de ir yo hacia ti o tú hacia mí y tener un punto de inflexión en el que ya estemos haciendo algo. Creo que Chihuahua es más difícil porque no es que mucha gente venga a Chihuahua o no hay muchos eventos que abarcar en Chihuahua. Chihuahua, digamos, si hay un evento de rock masivo. O se va a hacer en Chihuahua, posiblemente se pueda hacer en... Digo, va a venir Luis Miguel a Chihuahua, por ejemplo. Ok. Sí. O sea, hay excepciones. Hay excepciones. Pero tal vez a lo que tú has encaminado, mejor me estoy adelantando un poquito, es que las cosas que llegan ya están más avanzadas que en el proceso en el que estamos. Sí, justo. No llegan aquí los puntos intermedios. Llegan los puntos más altos o los puntos más bajos. Y los puntos intermedios como que siempre están en un limbo. Sin embargo, lugares como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, como todos están ahí, es el lugar al que van. ¿Sabes? Si, digamos, yo quiero colaborar con Don Diego. No existe, pero para inventarme un nombre. Sí, MC Diego. MC Diego. Digamos que es un rapero chileno y va a dar un show en una Ciudad de México. Lo más probable es que sea Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Y en el Ángel, así. Ajá. Y lo más probable es Ciudad de México. Sí. Entonces, digamos que yo tengo una convivencia con él por redes y así. Si él viene a México, todavía me va a quedar a muchas horas de un vuelo. Sí. Sin embargo, si yo estoy allá y tengo la oportunidad de hablarle y decirle, ah, vas a estar aquí, que tienes 40, un día libre, unas horas libres, ah, sí, ah, pues podemos armar algo, ¿sabes? Y siento que aquí es más difícil que suceda. Todavía más en Juárez, que creo que por ser frontera llegan un poco más de eventos, un poco más de movimiento. ¿O sea, crees más complicado en Juárez? No, creo que es un poco más fácil. Ok, sí, yo también. Sí. Pero, pues sí. Esa es mi razón de ir. O sea, ahorita ya no sientes que hay alguien que esté en tu punto para colaborar musicalmente o así. O porque lo dices también. Porque, o sea, entiendo lo de saltar y así, pero también creo que hay un valor en el crecer mutuamente dentro del mismo lugar y lograr escalar al punto de los que ya estás a punto de colaborar. De hecho, yo siento que aquí existen talentos con los que no he colaborado, que son buenísimos, que tienen incluso 10 veces más trayectoria que yo. Este, sin embargo, ellos van a seguir aquí o tal vez se muevan, pero son de aquí, ¿sabes? O sea, si algún día se da la oportunidad de hacer algo, van a seguir aquí. Sin embargo, son menos en cantidad y como tengo mucha diversidad de personas, así de que a mí me gusta convivir con todo tipo de personas, siento que están en puntos muy, muy lejanos. Entonces, siento que el punto más cercano al que nos podamos reunir todos son lugares como Ciudad de México, ¿sabes? Pero, pero no, o sea, digo, tampoco me voy a ir para siempre. No es como que voy a abandonar Chihuahua. Sí, pero es de lo que te mencionaba ahorita, que en el freestyle lo puedo entender porque es un formato donde la competitividad sí se ve directamente reflejada en tus resultados. Pero en el caso de la música o de la creación de contenido en general, pues no es como que haya un nivel, o bueno, depende del tipo de contenido también, pero no sé cómo lo veas. Es que yo creo que tal vez el concepto de competitividad lo estoy usando de una forma muy ambigua. En competitividad me refiero más a la cuestión de que las diferencias te hagan mejorar. Por ejemplo, no sé, vamos a usar el ejemplo de un creador de termos. Ok. Tú eres un creador de termos de aquí de Chihuahua, súper bueno en el uso de aluminio. Y yo soy uno súper bueno en el uso de fierro viejo. Ok, los dos somos de Chihuahua. Sí, los dos somos de Chihuahua. Y eso, yo puedo aprender de ti, tú puedes aprender de mí. Y una vez aprendido mutuamente, ya no tenemos de quién más aprender. O tal vez ya no hay tantos con los que convivamos porque están en círculos muy diferentes o están viajando y así. Entonces ya no tenemos esas chances. Sin embargo, en otras ciudades siento que está el que usa el fierro viejo para hacer termos, el que usa el aluminio, el que usa plástico, el que usa tal cosa. Y aunque no todos van a convivir para aprender así, la cuestión de que estén, tal vez te aprenda el chip de, Ah, yo también tengo que ver, ah, qué chido lo hace él, quiero aprender de eso. Este, pero pues también es por la cantidad de personas, no es como que... O sea, en cuestión de porcentaje creo que sí está parecido, pero pues en provincia de México es una infinidad de gente. En cuestión de porcentaje, si aquí hay 100 y es nada más el 5%, ahí hay 2 millones y es el 5%. Entonces, es más eso. La densidad poblacional. Exacto. Sí, sí, tiene mucho sentido. Entonces aquí dirías que no hay, o sea, que es muy contado la gente con la que tú puedes ver que hay un progreso. O sea, creo que es ahí la cosa que me da la atención de hasta dónde notas que alguien está compitiendo, o bueno, que está haciendo algo de tanta calidad que tú tienes que mejorar en lo que tú estás haciendo para poder estar a su nivel. Por, o sea, no por envidia, sino por crecimiento personal. Yo creo que... Por ambición. Es que sí hay muchos, pero por ejemplo, no todos tienen la oportunidad, tal vez ya sea por tiempo, tal vez porque no tiene los contactos suficientes, de que tal vez hay otro súper buen artista y no puede hacer un evento porque trabaja todo el día, ¿no? O porque no tiene los contactos para hacer un evento, o porque nunca ha hecho un evento y como que haciendo lo que hace ya está bien. Ya está bien. Entonces lo que yo quiero más bien es más que así como que mejorar como artista, porque siento que como artista me falta muchísimo para llegar a cosas de aquí que ya están súper bien y que lo hacen mil veces mejor que yo. Sin embargo, siento que allá lo que quiero es reunirme con todos los ámbitos posibles, ya sea también aprender sobre video, aprender sobre audio, aprender sobre todos esos ámbitos y estar alrededor de todo ese tipo de personas. Y siento que allá es más fácil conectar a muchos en un mismo punto al mismo tiempo que aquí, por lo mismo que tú comentas, ¿no? Porque el porcentaje de personas pues es mucho menor. Pero también me comentas que aquí casi no sales, o sea, ¿qué tanto cambiaría eso cuando ya haya mucha gente con la que saldrías si aquí no lo haces? O sea, es que yo tengo entendido, he visto que estás saliendo con Adriana y con Gabriel y con ellos, que no sé cómo se, o sea, si tengan como que un nombre de todos esos juntos o así. No creo. Su crew, así. El viaje crew, ¿no? Y entonces, pues me imagino que eso es más o menos a lo que te refieres, ¿no? Que hay gente que está creando contenido que no necesariamente tiene que ver con lo tuyo, pero que eso a final de cuentas nutre lo que haces, como el video que subiste de la frontera. O sea, que si no hubieras viajado con ellos, chance y no sucedía, ¿no? Sí, sí, justo. Y siento que es parte de... Ay, ya no sé por qué decirlo. O sea, es parte del comentario que no sientes que hay más para hacer colaborar y que se dejan nuevas ideas. Sí, siento que ya me embotellé aquí, o sea, como que... Y si hay, o sea, ya no lo estoy buscando porque ya me nuble la vista completamente y ya no me puedo enfocar. Como que ya me puse la idea de que, ah, es que cuando voy para allá siempre tengo algo que hacer. Ah, es que... Entonces, como que ya... Ya te sugestionaste. Sí, ya me sugestioné lo suficiente como para también aquí decir, no, pero si hago esto, ¿no? Entonces, sí, ya me lo planté demasiado. Sí, porque me comentabas eso que como fui por ti y viste como que el esfuerzo de que, pues, quise hacer que esto sucediera. Me comentabas de que tú tienes un problema con eso. No sé si tenga algo que ver relacionado con lo que me comentas justamente ahorita. Sí, yo creo que también es por el lugar, ¿eh? O sea, ya aquí como que también me muevo mucho menos. Como que me limito yo mismo y yo siento que es más por el confort porque aquí, pues, estoy a gusto. Este, no tengo la necesidad de estar saliendo y así. Siento que ya sí. Ya como cuando viajo, digamos que viajo una semana y una semana, pues, a mí tengo que aprovecharla al 100% porque no voy tan seguido. Tal vez por eso hago que sucedan las cosas. Entonces, perdón. Perdón de nuevo. Este, para hacer que esa magia suceda, tengo que moverme. Al menos, quitarme ese confort y tal vez allá me dé cuenta de que no necesitaba estar allá, ¿sabes? Sí. Pero para saber eso, tengo que estar allá primero. Es cierto, es cierto. Chance ahora que vives allá, pues, ya no vas a resentir la necesidad de comerte todo Ciudad de México en una semana. Sí, justo. Y tal vez también los contactos que tenías, pues, no van a priorizar salir contigo porque ya estás viviendo allá. Y tal vez incluso yo me aplatane o empiece a agarrar un ritmo sencillo y ya no necesite hacer más y me suceda lo que aquí y me dé cuenta de que el problema soy yo. Sí. Spoiler. Para eso se están en esos espacios. Por eso no planeo las cosas porque después... Salen mal.